Estamos contentísimos, vamos a presentarlo este sábado 22, ahí en el estudio de danza de Marcela Arrieta, 21 a 15 horas, los esperamos a todos, sale 100 pesos la entrada, pero te llevas el disco, así que bueno, que más podemos pedir. Es tu tercer disco y habrá además una banda que se ve como buena y con detalles interesantes a la hora de tocar en vivo. Sí, tal cual, el baterista que es Marcelo Saraceni, que viene de Casilda, tiene un sistema de percusión muy buena, combinada con un cajón, ahí le puse un pedal, está excelente, que le da un toque como más unplug a la onda. Después va a estar Gustavito Ludueña en guitarras, en guitarras eléctricas y coro, Juan Mifalasco un poco en percusión menor y un poco en audiovisuales, y el gran Emiliano Gismondi en el bajo, un músico de acá de Firmat. Las entradas por la tarde todavía este viernes se venden de Marcela Arrieta, ¿el sábado a la mañana se podrá comprar también? No tengo la información del sábado, pero calculo que sí, que es muy probable que sí, pero viernes a la tarde aprovechen de 5 de la tarde a 20 horas, aprovechen a ir ahí al estudio porque está Marcia Ortega, que es la vendedora, la que se va a encargar de atenderlos.